Hola, soy Magda, soy coordinadora del área de Artes Visuales en el Proyecto Martadero en Cuchabamba. Soy responsable de la Bienal de Arte Urbano. Hace siete años en el país se gestionan eventos como el Street Marca en La Paz, el Manifiesto Urbano en Santa Cruz. Ese año con Adolfo y Mar, los responsables de estos eventos, nos hemos juntado en una alianza para generar el encuentro más grande de arte urbano de Bolivia, la Ola Urbana. En estos años más de 100 artistas han sido cómplices de este proceso, entre ellos algunos de renombres como Inti, Blue, Steve, Desertor, Eric Alcane, Charky Punk. Y nos han ayudado a hacer de este proceso algo grandioso. El intercambio con estos grandes artistas ha permitido que jóvenes artistas bolivianos hayan aprendido nuevas técnicas y hayan apostado por el arte urbano como forma de expresión y de vida. Además, hemos pintado en varios periféricos que gracias a la colaboración de los vecinos se han vuelto como punto de atracción turística. Vino la propuesta de hacer unos murales acá en la pared de mi domicilio y me pareció interesante la idea, la propuesta y accedí a que vengan y pinten el muro. A pasar de los días, bueno, ya vi forma al trabajo porque solo veía rayitas y de esas rayitas se hizo tan hermosa pintura. Que ha llamado la atención de mucha gente que pasa por las calles. Que esto es arte, ¿no? No es venir y pintarrajear las paredes, es una cosa que no tenga sentido. Mire gente de afuera que viene acá a valorar, digamos, las cosas del barrio. Soy Ernesto Guevara, responsable de comunicación de la empresa Luz y Fuerza Eléctrica de Cochabamba. Ha sido una experiencia muy agradable tener artistas durante un mes trabajando acá. Y recordarnos que importante es la responsabilidad social y empresarial en empresas como la nuestra. Porque entramos a tocar temas que son de intereses comunes. Si un mural y si los artistas pueden proponer un diálogo a la sociedad, pues, que mejor, ¿no? Que nosotros ayudemos, por lo menos en algo, a instalar estos temas. Estamos siendo testigos de que poco a poco Cochabamba se convierte en un museo de arte en las calles, ¿no? Para la consulta de cualquiera que pueda visitar y entrar en comunicación con nuestros artistas. No solo los locales, sino también nacionales e internacionales. La ola urbana busca realizarse en las tres ciudades más grandes del país. Contar con la participación de 20 artistas internacionales e internacionales para realizar 30 murales de grandes dimensiones. En Latinoamérica, el movimiento de arte urbano ha ido creciendo, en Bolivia también, a pesar de dificultades que a veces encontramos en logística y en materiales. Nos atrevemos a pedirte sumarte a este sueño que busca sumar más artistas y llevar el arte a la calle donde es accesible para todos. Queremos que los talentos nacionales se den a conocer más allá de nuestras fronteras. Ayúdenos a que Ola Urbana se instale como un evento de arte urbana en el panorama internacional. Ayúdenos a envejecer las calles de Bolivia. Tu aporte será utilizado para cubrir la estería de los artistas, los materiales y la logística del evento. Puedes hacer un cambio real en nuestras ciudades. Descubrimos obras de arte en muros, Juan Rodín con su tincel. La última escena famosa, obra majestuosa. Graffiti sin un peso y dicen que son poca cosa. 12 personas sentadas, las en hermosa. Esa no es razón, bastante para ser valiosa. No te sientas cohibido, no hace falta hacer Van Gogh. Toma dos datas de pintura y bienvenidos al Hip Hop. Son bombardeos de graffiti con skinnies y vacas. Muros que cobran vida y que hoy se perpetúan en mi rap.